Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Llegaron ellos, los más esperados, los verdaderos creadores de opinión. Placer, un gusto, un verdadero honor reencontrarnos a través de Monumental 100.3, la estación de radio número uno en todo el norte de la República Dominicana y más allá con Tony Parache, programando en vía contraria a nuestro hermano. Gracias a quienes nos ven por Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. En este instante, todas sus plataformas digitales transmitiendo de manera sincronizada, coordinada, el contenido del programa que ustedes han hecho el número uno en este horario. En todos los sistemas de cable a nivel nacional también reciben este contenido. Gracias a nuestros hermanos. La diáspora maravillosa en New Jersey, New York y Connecticut. El área triestatal a través de Canal América 1014 de Optimum Cable. Para ustedes, un abrazo fraterno y sincero desde acá. ¿Cómo va la vida, José García? La vida va buena. Te noto tranquilo. Hay como cierta parsimonia en ti. Hay paz. Del que tiene sus problemas resueltos o pasen la tormenta. Aparte de los problemas. Nadie tiene todos los problemas resueltos. Nunca, nunca. Pero estamos bien. Optimistas. Sí, sí, estamos bien, esperanzados en muchas cosas. Y dentro de las cosas que sacan a uno de sus cabales, por eso no todo está bien. Aparece la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. Y un informe de la ONU. Un informe. Y un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos. Un informe desacreditador de los pies a la cabeza. A la cabeza. ¿Por qué un informe desacreditador de los pies a la cabeza? Porque lamentablemente han querido poner a la República Dominicana en el lugar que la República Dominicana recientemente no se ha dejado poner. Pero el presidente que ha sido tan complaciente con la ONU. No ha sido complaciente. En una oportunidad dijo que no le metieron presión y en otra oportunidad que sí que le metieron presión. Sí, pero no ha sido complaciente recientemente. No lo entendemos. Porque el presidente de la República no le ha cedido a ello la oportunidad de que se le construya en la República Dominicana centro de refugiados. El presidente de la República ni el país le ha permitido a la ONU. Tiene una encrucijada ahora mismo, José. ¿Por qué? Luis está en una encrucijada. No, no es una encrucijada. Y se lo voy a demostrar. Las leyes están ahí. Con dos fotos. La Constitución está ahí. Dos fotos de dos informaciones que el señor director tiene. Dígale que yo le tengo un supranaguito hoy. Y que en unos instantes va a colocar en pantalla. ¿A cuál Luis le creemos? ¿A Luis que dice que en una oportunidad Joe Biden le pidió la construcción de campos de refugiados en la República Dominicana? ¿O a Luis que cuando Marco Rubio, que es el senador de la Florida, dice Están presionando desde el Departamento de Estado de Estados Unidos a la República Dominicana para imponer campos de refugiados? Y de una vez la embajada en República Dominicana de Estados Unidos. Dice que eso es mentira. Pero que ya Luis dijo que sí, que se lo pidieron. Y Marcos Rubio lo reconoce. Que es un republicano. A nosotros definitivamente. Con los demócratas no nos va bien. Cada vez que gobierna un demócrata es un pandemonium. Las relaciones entre República Dominicana y Estados Unidos. Porque quieren imponer lo que les da la gana en República Dominicana. Sobre todo en el tema haitiano. En el tema haitiano, porque en el gabinete del partido que hoy gobierna en Estados Unidos, el demócrata de Joe Biden, hay una gran cantidad de haitianos. Hay una cantidad de lobistas haitianos. La diplomacia haitiana que le lleva lustros a la República Dominicana. Quiere imponer a la mala en esos escenarios internacionales el tema de que en República Dominicana existe la xenofobia, la patridia, que somos racistas. Y el gobierno en un momento que le conviene, entra en una dinámica que cree que va a salir beneficioso. Pero, oiga, es como el pobre y el rico. Por más que usted vea que el rico lo invite a comer un día a su mesa, no quiere decir que usted pertenezca. Cuando usted ve que el gobierno norteamericano está siendo tan complaciente y hay una relación de ambas vías, hay una cordialidad, dude inmediatamente. Porque nos quieren utilizar como lo han hecho. Y Luis Abinader entró en ese juego porque en un momento el Departamento de Estado con Pompeo llamó a Danilo e impidió la modificación constitucional que Danilo quería hacer y quería pasar la reelección por un tercer periodo. Ahí todo el mundo aplaudió. Ahí estaba todo el mundo aplaudiendo. ¡Ay, Estados Unidos! Dios impidió. Ahora nos están presionando y el presidente de la República y su canciller, Roberto Álvarez, que es un pro-haitiano, no encuentran dónde meter la cabeza, dónde meter la cara, porque le está chocando de frente la realidad de que quieren imponer desde la ONU, desde Estados Unidos, desde la Unión Europea, campos de refugiados en República Dominicana. Es una realidad. Es una intención. Es una estrategia de esos organismos y de quienes gobiernan hoy en Estados Unidos. Y Luis Abinader, que se creyó que él era parte de esa mesa, que él era bienvenido, al final, al final va a tener que reconocer que se equivocó y que funcionó como un peón más, como una ficha de ajedrez que mueve a Estados Unidos cuando le da la gana. Usted no es parte. Usted es utilizado como un peón más. Y lamentablemente, hoy nos despertamos con un informe que usted trae. El informe del Departamento de Estado. Vamos a poner el programa en manos de Dios para yo entrar como es ahora mismo. Sí. Ponemos en manos de nuestro Señor Jesús el inicio, desarrollo y la culminación del espacio número uno a esta hora con los verdaderos creadores de opinión. Aunque no nos invitaron a la semanal. Gran cosa. José García, David Lantigua, los opinadores. ¡En vivo! ¡Bum! Arrancó Jaina a moler. Arrancó la molienda hace rato. Gran cosa. Gran vaina. Que no se invitarga la vaina esa. Ya pasó. Para ir a pichar como picharon de bobón. Y como andaba la gente mendigando ahí comunicadores de Santiago que cuando terminó la vaina con propuestas bajo el brazo. A buscar al funcionario de gobierno para pedirle anuncio. Bendigar. Galeando un anuncito. Bendigándolo. ¿Cómo que galearlo? Bendigar lo que es peor. ¿Eh? Bendigar lo que es peor. Velando un anuncito con una propuesta bajo el brazo. Peor de ahí. Coño. Pero no se respetan. Peor de ahí. Eso no es para eso. Y hacer preguntitas baladíes. Usted preguntaba por Esteban Rosario. Vacías. Usted preguntaba por Esteban Rosario. Ahí tuvo. Pero haciendo una preguntita. Dice de dos empleados de la alianza Cidaella que lo votaron. Don Esteban. ¿Y por qué Don Esteban? Una oportunidad así, Esteban. Nuestro amigo Don Esteban Rosario. Padre nuestro. Con tantas cosas que había que preguntar de la ciudad de Santiago. Del país. No, pero de Santiago. De los haitianos. De Santiago. Pero mire. Qué bueno que me toque el caso. De la reelección. De todo. En el día de hoy nos levantamos con la información de lo que usted acaba de decir. Yo tengo mi opinión en cuanto a eso se refiere. Los Estados Unidos que ha mandado un avión con 75 haitianos que fueron repatriados hacia su país de origen. En Cabo Haitiano descendió ahí. Sí, descendió el avión porque ellos no quieren haitiano allá pero nosotros hay que tirarnoslo aquí. Nosotros tenemos que chuparnoslo. Chupamos. Tres millones quieren ellos aquí. No, no, no. Tres no. Aquí no sabemos por cuánto vamos ya. No, tres millones más. Ah, no. Es que los muden todos para acá. Aquí habrá la maldita frontera y se los muden a todos. Entonces, este país que hay que decir en su momento se ha arrodillado ante los Estados Unidos, la Unión Europea porque le mendigamos, le pedimos, le cogemos fiable, le cogemos pretado. No pretan. Gran cosa. A largo plazo y con intereses blandos. Cuando yo veo una información chantajista como la que ha presentado la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, lo que me dan deseo es de volver a recordar el día del trabucazo en la puerta del conde. ¿Cuántas veces vamos a tener los dominicanos que volver a disparar el maldito trabucazo para quitarnos a esta sanguijuela de la espalda que nosotros la tenemos montada? Que no quieren volver a meter a los haitianos por boca y nariz. Se la metieron al PLD. Se la metieron a Hipólito Mejía y también no la quieren enganchar con esto ahora con un lío que tienen allí. Usted tiene la información que yo le envié la tercera, la segunda, señor director. Yo le voy a ir indicando para que vayamos leyendo por parte qué es lo que duele y por qué este país debe pararse en cuatro patas. Mire eso. Además denunciaron que dentro de las cuestiones importantes que pusieron en riesgo de los derechos humanos en el país figuran informes creíbles de grave corrupción gubernamental, homicidio ilegítimo y arbitrario, tratos o castigos crueles, inhumanos o desgradantes por parte del gobierno, condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales, arresto o detenciones arbitrarias, interferencias arbitrarias o ilegales con la privacidad devolución de refugiados oigan esto, pónganle un esto a eso ahí que ayer a que quería llegar refugiados devolución de refugiados a un país donde enfrentarían tortura, persecución incluido daños graves como amenaza a la vida o libertad u otros maltratos que constituirían un abuso separado de los derechos humanos entre otros. ¿Usted está oyendo eso? La palabra refugiados no, 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 pero peor, peor, peor. Presten atención a eso. Peor. Lo importante de todo eso es refugiados que ellos no son ilegales, ellos no son tratados en ese informe como ilegales. Ellos dicen aquí en este país la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que los haitianos que están ilegalmente en el país son refugiados y se están escudando en la situación de lo que está viviendo el país haitiano no el hermano haitiano porque hermano suyo no es con el que usted se ha pasado toda la vida peleando. Nosotros aquí con los únicos que no hemos tirado todos los tiros al mundo y no hemos dado todos los machetazos han sido con los haitianos. Entonces, póngame la imagen de nuevo, señor director. Cuando ustedes ven ahí el chantaje, oiga, condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales, arrestos arbitrarios porque se han agarrado tres o cuatro delincuentes que se roban los cuartos de este país. De que hay en este país corrupción gubernamental en el gobierno de Luis lo hay, es verdad, lo hay. Nosotros estamos de acuerdo con esa vaina y que hay que investigarlo, pero el maldito chantaje que tienen ahí donde entran y dice la detención arbitraria donde hablan de tortura, persecución, daños graves como una amenaza a la vida porque deportamos unos haitianos a su país de origen. Que son refugiados. Que no son refugiados nada. Es que ellos lo tratan como refugiados. No, no, no. Para usted ser refugiado usted tiene que haber sometido una solicitud de qué? Asilo. De asilo en el país y el Estado Dominicano acoger esa solicitud y después que la acoge entonces el Estado Dominicano se compromete a qué? A preservarle su vida, a garantizarle salud, educación, libre tránsito y demás cosas. Pero eso es lo que le estamos preservando a los haitianos aquí. Todo eso que usted mencionó. No, no, no. No, no. Que no? A los ilegales que tienen las escuelas llenas. No puede ser porque ellos se están quejando. Los hospitales llenos. Eso no puede ser porque ellos hoy se están quejando de que en el país lo estamos apresando y lo estamos deportando. Cuando agarramos ese grupo de ilegales que están llenando las escuelas, que están llenando los hospitales, los puestos de trabajo, ellos lo ven como refugiados. Entonces el país está haciendo valer la ley y ahí aplaudo al gobierno de Luis Abinader. Están haciendo valer la ley cuando lo cogen o para negocio para chantajearlo, atracarlo o violarlo. Están haciendo valer la ley porque lo están deportando algunos cuando ellos le dan la gana. Lo están mandando para allá. Lo están mandando para allá. La República Dominicana tiene que seguirse dando a respetar ante las Naciones Unidas. Bien, la tierra cobarde de los opinadores están al aire. Atención, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. Si le falta valor, cojan para acá. Que estamos así, vean. Regozados. Team B y dispuestos a lo que quieran, pero hay un problema. Lo producimos en cantidad industrial ese valor. Y si quieren su chin, que aquí sí hay, vayan a buscarlo allá o tomá allá en La Vega. Allí está José Lito. Y si quieren, pasen por la oficina de Miami, que José Lito tiene una allá en Miami también. Que tengan cuidado en la Pedro Rivera Rivera. Se le tiraron a Pancho Motro y lo atracaron ahora mismo. Y su esposa era la que estaba al frente del negocio. Coño, no. Ahí está el D-Cring. El Pancho Motos. Pero se supone que ahí en esa zona Kelvin Cruz. Puso cámara. El mago Kelvin Cruz tiene cámara. ¿Cómo se llama esto? Ahorita lo agarran. ¿Con la facial te identifica eso? Sí. ¿Seguro? Digo yo. Ese no es el mejor cíntico del país. Pausamos. Volvemos ahora. Dale ahí. 2 2 3 2 2 ¡Gracias!